Mil gracias señor Todo el día Alex Zurdo Para The Cypon Record Mi turno Un montón el que me hayas elegido A pesar del pasado vivido El saber que tú me hagas conmigo Me hace sentir agradecido Mil gracias tengo que darte En mi condición me llamaste Y con tu padre me cuidaste Mil gracias tengo que darte Hoy me toca me hacer mi parte Tu carácter provoca amarte Tu carácter me hace amarte Cada día yo buscar En la noche es refugiarme Y contigo yo quitar Tu carácter me hace amarte Cada día yo buscar En la noche es refugiarme Y contigo yo quitar A mi la gente llegó Guarda el canto con flow Para otra generación Y a mi turno ya llegó A mi vida él llegó Guarda el canto con flow Para otra generación Y a mi turno ya llegó Mil gracias tengo que darte En mi condición me llamaste Y con tu padre me cuidaste Mil gracias tengo que darte Hoy me toca me hacer mi parte Hoy me toca me hacer mi parte Tu carácter provoca amarte Mil gracias te doy Señor Mil gracias por amarte Por ser mi Dios Gracias Gracias mi Señor Gracias mi Señor Tu carácter me hace amarte Tu carácter me hace amarte Cada día yo buscar En la noche es refugiarme Y contigo yo quitar A mi vida él llegó Guarda el canto con flow Para otra generación Que a mi turno ya llegó Que a mi turno ya llegó A mi vida él llegó Guarda el canto con flow Para otra generación Que a mi turno ya llegó Mil gracias tengo que darte En mi condición me llamaste Y con tu padre me cuidaste Mil gracias tengo que darte Hoy me toca me hacer mi parte Tu carácter provoca amarte Alex Zurdo Junto al Double D Es mi turno A dos le gracias a papá Agradecido Paras De la duda La verdad es una vie En la noche es un abrazo Justlo al otro Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Es un abrazo Pareced Agradecido Menú Un abrazo